¡A la mano y disfruten de este juego y por aquí están ustedes! ¡Armino! ¡Armino! ¡Enriquez y Baja! Estamos listos y prestos para arrancar este segundo fin de semana en el cierre de la fiesta del año 2021, que ya estamos en el 2022, un año que será lleno de progreso, de alegría y de fiesta para todo Costa Rica. Recuerden que estamos hoy, viernes, sábado y hasta el domingo 9, llenando de energía, de fuerza, de alegría en los graderíos, Eduardo, Carrizo y Cuervo, con la animación de los toros, el sonido espectacular con André y DJ Yopo, con Cris, las mejores galerías de Costa Rica, emergencias médicas, y los que llevan a este con más respeto, cariño y admiración, a los que en muy pocos minutos voy a estar presentándoles. Así que vamos a ir con la señal internacional para Costa Rica y el mundo, por medio de Multimedios Canal 8. Hoy ya están listas todos para recibir a todos los protagonistas de esta noche. Ahí está parte de la gradería, que no se lo pueden perder. Todavía tenemos mañana, solamente hoy, tuvimos una horridia de la noche. Mañana es doble, 13 y 7, sábado 13 y 7, y domingo 13 y 7, para cerrar entonces con broche de nuestras coronas serpenteadas a través de Catarrollo. Multimedios, Maurecita, mi querida Día. Hola, Quintia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo le escribía Feliz Día de Reyes para todo el mundo de la casa. Y el invitado de aquí presente. Este Día de Reyes es un día muy especial, hace dinero, y recordamos que un evento hermosísimo que ha hablado. ¡Vamos! 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 Señoras y señores, es el son de la música popular y el aplauso del público A los hombres y mujeres que ponen el sabor, el cuerpo, la vida Al juego, por supuesto, de la dirección y de la tradición de Costa Rica Ellos son los toreros y las toreras improvisadas Improvisados que ya están llegando a nosotros Para dar inicio a esta hermosa corrida Hoy, con los toros de verdad, los de Betondián ¡Charlie Sancho! ¡Vámonos, Enrique Sioja! Ahí está José Sancho y Carlos León dirigiendo el barco de la ganadería Voy a ubicarme aquí con Pablo Rodríguez Santiago La tía, la gran padrita de los improvisados Muchachos, comámosle rápido, porque vamos a encomendarnos al Todopoderoso Para que hoy en zona haya vacilón, que Bartínez disfrute vacilón Pero antes de eso, Pablo nos ayuda a que el Todopoderoso esté con nosotros Y hoy, en un día muy especial, quiero regalarnos un maravilloso día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!